¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Dios es bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! Te habla José Torres, tu hermano en Cristo Aquí transmitiendo desde la página de los ministerios La perfecta semilla, contento, gozoso, alegre Por ahí está mi amada Ivette Me trajo un vasito de leche de almendra Oye, yo quería decirte que Cristo te ama Que Jesús te ama, que nosotros también te amamos Y que Jesús es el Señor Es el Señor de tu vida y de la vida mía De los que hemos creído Cristo es reina Vamos a tener fe Vamos a tener esperanza Mira, no importando que haya oscuridad en tu vida No importando que vengan malas noticias O que de momento tú no veas las cosas como Estaban antes O como que de momento cambian Mira, esos son etapas Tú tienes que mantenerte con fe Creyendo, porque lo que vienen son cosas buenas para ti En la iglesia del Señor Para los hijos de Dios Nosotros Lo que vienen son victorias De triunfo en triunfo De alegría en alegría De buenos logros A buenos logros Cosas tremendas para ti y para los tuyos Simplemente Mantente creyendo No dejes de tener fe No dejes de tener fe En el mundo Hay malas noticias En el mundo las cosas se están poniendo peor Es cierto Es cierto En el mundo se están poniendo peor las cosas Pero para ti Para nosotros Para el pueblo de Dios Hay cosas buenas y bellas y maravillosas Saca tus ojos Tus oídos De las malas noticias De las noticias del mundo Coge tu Biblia Coge tu Biblia Ahí están tus promesas Ahí está la buena noticia Que es Cristo Jesús en la vida De los que creen De los que creen Y ahí están todas Todas nuestras buenas noticias Que hay salvación Que hay santidad Que hay liberación Que hay prosperidad Que hay salud Que hay cosas maravillosas Y buenas y tremendas Para darle gloria y honra Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Así que Te amo mucho Que bueno que has estado conmigo Escuchando Esta buena noticia De la perfecta semilla Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video